La semana pasada fue una de las más violentas que se recuerdan en los últimos años en México. Y no es poca cosa. En un 2019 en el que ya nos acercamos a niveles récord de homicidio con casi 30 mil personas asesinadas, pensamos que habíamos visto lo peor. Pero no fue así. En menos de 7 días tuvimos, primero, una terrible emboscada en Michoacán en la que 13 policías fueron asesinados. Después ocurrió en Guerrero un supuesto enfrentamiento entre un grupo armado y militares que dejó un soldado muerto por 14 civiles abatidos. Se trata de un caso para nada esclarecido. Y el jueves pasado, en un hecho que impactó a México y al mundo, integrantes del cártel de Sinaloa tomaron literalmente la ciudad de Culiacán para frenar la detención de uno de los hijos del conocido narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán. La operación criminal fue, como todos sabemos, un éxito. Cada uno de estos casos merece un análisis a fondo. Pero hoy nos enfocaremos en lo ocurrido en Culiacán. Y es que, pese a todo lo que ya se ha dicho, hay preguntas clave que no se han resuelto. Y porque también, otra vez, se violaron derechos humanos. Bienvenidos a esta nueva edición de ¿Cuál es la nota? Un espacio donde hablamos de datos, de hechos y también de derechos. Dejemos algo claro de inicio. Esta no es la primera ocasión en que un grupo criminal logra frenar la captura de alguno de sus líderes. El ejemplo más claro es el de Nemesio Ceguera el Mencho, jefe del cártel de Jalisco Nueva Generación, y quien en más de tres ocasiones ha impedido su captura con bloqueos e incendios en Jalisco y Michoacán. Sin embargo, lo de Culiacán se volvió un escándalo por dos hechos relevantes. Primero, porque el detenido era Ovidio Guzmán, nada más y nada menos que el hijo del Chapo. Y segundo, por las decenas de videos y fotos que circularon casi en tiempo real de los criminales tomando, literalmente, la ciudad. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Quedémonos con la versión que al final, de forma muy accidentada, nos dio el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Se intentó cumplimentar una orden de aprehensión con fines de extradición en contra del hijo del Chapo, y se desplegó un operativo. El resultado fue un desastre. Los soldados que localizaron y retuvieron a Guzmán fueron rodeados en minutos por sicarios del mismo cártel, mientras que otros criminales tomaban la ciudad, atacaban una base militar, incendiaban coches, amenazaban con atacar viviendas de soldados, realizaban disparos al aire, etc. El presidente dijo después que se tomó la decisión, avalada por él, de liberar al detenido para que no se desatara una masacre. Funcionarios de su gobierno y muchos gobernadores le mandaron mensajes de apoyo en redes sociales. En contraparte, hubo políticos y expertos que calificaron lo ocurrido como una falla y hasta como una vergüenza. Acusaron al presidente de poner de rodillas al estado y exigieron una lluvia de renuncias. Aquí no asumiremos ni una ni otra postura. Eso a los periodistas no nos corresponde. Pero, ante un hecho tan delicado, me parece que hay preguntas clave en las que hay que insistir y que no han tenido respuesta. Van cinco de ellas. ¿Quién fue el responsable de diseñar el operativo y por qué no hubo la planeación e inteligencia necesaria? Por sentido común. Si vas a desplegar una acción para detener al hijo del Chapo en Culiacán, debes prepararte para todo, ¿no? Pero parece como si no hubiera existido la más mínima previsión de ello. Y es que el dilema entre mantener una detención a cambio de una masacre parece muy fácil de resolver. Pero lo que no se puede soslayar es que hubo negligencias que derivaron en esa situación y que no pueden quedar como si nada. Aunque se insista desde el gobierno en justificar el desenlace sin explicar lo ocurrido antes. Si se habla tanto de coordinación, ¿por qué solo el ejército participó en esta operación? Y es que llama la atención que, por ejemplo, no estuviera ahí la Marina, que tiene un largo historial de detenciones de este tipo muy exitosas. Además, ninguna autoridad local parecía estar al menos avisada de algo. ¿Estuvo incomunicado el presidente en plena emergencia? Y es que todos lo vimos abordando un avión a Oaxaca cuando el hecho seguía en desarrollo. Lo que obviamente lo dejó sin señal en plena emergencia y sin poder tomar decisiones inmediatas. Esta es una respuesta que urge y que debería de tomarse en cuenta para evaluar la conveniencia de siempre usar vuelos comerciales. ¿Por qué tuvieron que transcurrir más de 12 horas entre la tarde del jueves y la mañana del viernes para tener información seria de lo sucedido? ¿Por qué funcionarios como el propio Durazo o el subsecretario de Gobernación dieron entremedio versiones contradictorias? ¿Qué pasa con la comunicación del gobierno? Y no menos importante, ¿cuál es la política de combate al crimen organizado realmente? Porque mucho se habla de ya no descabezar cárteles y de que la guerra terminó. Pero al mismo tiempo vimos este fallido intento de detener a un líder importante en su propio territorio. Vale la pena que nos digan si esto se seguirá intentando o si fue resultado de una presión aún en contra de voluntad del propio gobierno para detener a esta persona. Por ejemplo, presión del gobierno de los Estados Unidos. Ojalá no nos quedemos esperando las respuestas de todo esto. Quiero cerrar con un último comentario sobre derechos, tema que también nos importa en esta columna. En plena crisis del jueves pasado se filtraron, otra vez, fotografías del hijo del chapo detenido. Las fotos llegaron a las cuentas de medios y de periodistas que sin pudor alguno las replicaron. Sin cubrir al menos con una franja los ojos. Esto, amigos, es una grave violación a la presunción de inocencia. Cualquier persona, en el momento en que es retenida por una autoridad, tiene derecho a que se preserve su identidad por un concepto tan repetido y tan ignorado como que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. No solo eso, son estas exhibiciones precipitadas las que luego ponen en riesgo los casos por violaciones al debido proceso. Y aquí la crítica, más que para la autoridad, es para nosotros mismos en los medios. ¿Hasta cuándo vamos a seguir escudándonos en el argumento de que es la autoridad la que nos pasa la foto o el dato? Sin preguntarnos al menos éticamente si realmente informamos o más bien estamos siendo utilizados. Y bueno, con esto concluimos esta edición de ¿Cuál es la nota? Recuerden compartir el video si les gustó y dejar sus comentarios y sus críticas. Así como propuestas de temas que quieren que abordemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!